España fue una de las primeras potencias en cáñamo industrial en la época de Cristóbal Colón. Los billetes, por ejemplo, de 100 pesetas estaban hechos de cáñamo. Es una planta que contiene mínimos de THC, la parte que es psicoactiva. Siempre ha formado parte de la agricultura de este país. Ha sido un gran desconocido hasta hace poco tiempo porque en el boom del famoso CBD se dispara la producción de flores. En España no se tenía muy en cuenta porque no teníamos a quién vendérselo. Los sajones llaman a la planta del cáñamo la pig plant, que desde luego se aprovecha hasta los andares, ¿verdad? Que podemos aprovechar la cañamiza, la biomasa, las hojas. Del canabidiol los beneficios que más me han llevado la atención son las personas que tienen Parkinson o que tienen epilepsia. Aparte de todo lo que tiene con la piel, personas con cáncer, tiene infinidad de beneficios. Y me dice el médico que tengo un cáncer en el sistema linfático y que no tenía cura. Durante casi un año yo fui una persona totalmente dependiente. Los efectos de la quimio creo que los sufrí todos. Y yo tenía que ir al baño entre 20 y 25 veces por un problema personal de una enfermedad se llama mastocitosis. Nos garantizan que la persona ha probado de tratarse con otros medios, ha tenido acceso a lo que llamaríamos la medicina coadyuvante y no ha tenido una solución. En lo cual inicia con buena intención un tratamiento a base de cannabinoides. Todo lo que le están metiendo a mi cuerpo, las consecuencias ya me las conozco todas. Esto es natural. Y cuanto más me informaba, más claro lo tenía que no me podía hacer ningún daño. Mejoré mucho el tema del baño, los picores, los sudores, el malestar, el cansancio. Sí que había mucha inflamación en distintos lugares de mi cuerpo, eso en varios espectáculos. El último que me hice, que llevaba tres meses tomando CBD, decía que no se veía ningún resto de célula cancerígena por ningún lugar de mi cuerpo ni ningún tipo de inflamación. Y no se puede negar la evidencia, porque yo cada día me encuentro mejor. De primera, la Guardia Civil y todo eso, cuando se acercaba allí, se hacía fotos con nosotros, porque la planta es muy parecida al cannabis. Y empezamos a funcionar y de golpe de borrazo nos mandan un escrito que no podíamos envasar más flores de baño. Y en España tenemos la Agencia Española del Medicamento, que no sabemos muy bien por qué, ha cambiado de parecer y dice que toda la flor del cáñamo es marihuana. Cuando son plantas completamente diferentes. Y de repente, de la noche a la mañana, empiezan a detener a todos los agricultores en España. Porque los cultivos tienen flor. Sin flor no hay fruto, ni semilla. En esta fórmula tan restrictiva, ya pues nos perjudicó muchísimo a los que estábamos trabajando con el cáñamo CBD. No había día que no hubiera compañeros que hubieran presentado el cultivo, que estuviera en cárcel, que tal. Te encuentras con plantaciones que realmente pueden acreditar un 0,2 o un 0,3% de THC con un alto porcentaje de CBD, que además es antagónico a los efectos del THC. Está siendo que hay una intención de persecución, ¿no? Posiblemente la prohibición de la planta en general y la demonización de la planta del cannabis en general viene por cuestiones económicas. Ese es el único motivo, a mi entender, del problema del cáñamo. La cantidad de dinero que acompaña su producción. Sobre todo lo que necesitamos es una regulación que nos dé seguridad a todos los agricultores. Es que todos los estamentos públicos lo clasifiquen y lo consideren como lo que es, un producto agrícola inocuo. Nunca más puede ir un agricultor por hacer cáñamo industrial a la cárcel. Porque ahora vienen los juicios de la oleada de persecución de los cultivos de cáñamo industrial, pero espero que en ese proceso no haya más gente que tenga que ir a prisión como ya la hay y como ya la ha habido y se vaya aclarando la situación con estas sentencias del Tribunal Supremo, por lo menos, como una cuestión de mínimo. Y encima España, que es el país donde se origina la planta, las mejores condiciones biológicas y climáticas del mundo para producir el cáñamo, porque es de aquí. Consume mucho menos agua que cualquier otro cultivo. Obtenemos un producto brutal con infinidad de salidas. Entonces, al final te pones a pensar y dices, big plant. Lo tiene todo. Lo tiene todo. ¿Qué futuro va a tener? Todo el del mundo. Lo tiene todo.